En mis ojos hay un brillo que me impide ver la luz Que derrumba laberintos, que me abriga el dolor Cuando al niño lo han vencido y el deseo se durmió Con latidos suena el canto del valor Que te empuja a llegar, te devuelve la ilusión Una décima de tiempo en el umbral Siento el calor llegar con susurros de canción Siento el calor llegar con susurros de canción Cuando al niño lo han vencido y el deseo se durmió Con latidos suena el canto del valor Que te empuja a llegar, te devuelve la ilusión Una décima de tiempo en el umbral Siento el calor llegar con susurros de canción Con latidos suena el canto del valor Que te empuja a llegar, te devuelve la ilusión Una décima de tiempo en el umbral Una décima de tiempo en el umbral Siento el calor llegar con susurros de canción Con abrazos me recibe un nuevo sol Ilumina mi hogar nuevamente en su interior Siento el calor llegar con susurros de canción